Hay las políticas de Estado, mujer, que son mucho más complejas que el libre albedrío de los partidos y de nuestros insultos y de nuestras, ¿cómo se llama?, imprecaciones. De verdad es muy complicado presidir un Estado al lado de otro cuyo presidente enloqueció como Chávez y le hizo toda clase de barrabasada. Porque juegas con la comida de los colombianos. La cosa es, ¿cómo es que tú mantienes una línea de coherente defensa de los intereses de tu nación y de tu Estado sabiendo que existe una dialéctica de Estado, una dialéctica que opone a los dos Estados, que los diferencia o que los pone en, digamos, en competencia o en rivalidad? Eso es bastante complejo, admitámoslo. Eso no es tan fácil de despachar como la política de un partido en las elecciones. Por eso es que difícilmente puede percatarse la esencia última de esa política. Cuando Uribe me recibió a mí en su oficina, estaba Chávez, pero en el más fuerte de sus apogeos. Y ya Uribe había entrado en contra, había entrado en oposición a Chávez y se había retirado de esa confrontación. Estaba como, digamos, vamos a tratar de sobrellevar esta relación compleja. Pero venía Uribe de haber superado récords de comercio binacional con Colombia. ¿Sabes tú cuánto era ese comercio binacional? Los colombianos no tienen ni idea de eso. Pero eso llegó a ser de 4, 6, 8 mil millones de dólares al mal el comercio binacional. Bien, la verdad es que ni yo mismo recuerdo en qué momento de ese comercio se me ocurrió a mí la visitar. A lo mejor si hubiera visto esa cifra del comercio exterior colombiano no hubiera ido. Porque significaba que la provincia de Uribe iba a ser directamente proporcional a las cifras de exportaciones e importaciones con la dictadura venezolana. Pero hay algo que retener. No hay en el 2003 una política que no pueda ser defendida en general del doctor Uribe respecto a Colombia. Pero respecto a Venezuela ya era cobarde. Siguió siendo cobarde. Ahora, ¿no le tocaba ser cobarde? A lo mejor sí, desde el punto de vista de los intereses colombianos. Pero los que entendemos la política de otra manera sabemos que ese tipo de complicidad de errores se pagan. Se pagan, se pagan, porque yo reivindico a Uribe y hasta a Santos en la denuncia que hicieron de la, de la, de lo de, de lo de aquel guerrillero que agarró, que lo mataron allá en las fronteras de Ecuador. No se llamaba el jefe guerrillero, eso quedaron unas grabaciones que eso llenó de excremento a todas sus circunstancias. Pues bien, no te oigo. Deja el micrófono abierto, mi amor. Es que a veces hay bulla ahí afuera. Este, Raúl Reyes. Raúl Reyes. Raúl Reyes y traspasaron, y traspasaron la frontera de Ecuador para poder ejecutar esa. Exactamente. Ese es un estado que hay que reivindicar a Uribe. Arriesgó. Ahora, ¿tú sabes lo que ocurrió con Chávez en ese momento? Lo logró, lo logró arrinconar. Y Chávez dijo, movilizó, 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 hizo diez batallones a la frontera que no sé qué cosa. Y de verdad, hicieron movimientos allí, locoides, de militares hacia la frontera. Pero no se le ocurrió, cógese un centímetro a Colombia. Y dijo Uribe, yo no soy yo el que lo dije, lo dijo Uribe. En ese momento se llegó a pensar que la guerra era inevitable. Es decir, se llegó al punto de pensar seriamente en si no iban a la guerra o no. Si hubieran decidido la guerra. Yo no sé qué hubiera pasado, no puedo, ¿cómo se llama? Devolverme e inventar una historia, una historia ficción. Pero lo concreto era, teníamos un presidente, el señor Uribe, capaz de poner en riesgo muchas cosas con tal de ir a la fuente del conflicto binacional que era la defensa de unas guerrillas en fronteras de otros estados. Y eso implicó consecuencias de todo tipo para Colombia en materia diplomática. Pues Uribe se atrevió. Pero al final de aquello pone, ahí yo no puedo culparlo directamente a él, sino a muchas cosas, digamos, paralelas o coetáneas o asimilables, como la existencia de la política vaticana, por ejemplo, que Uribe se le ocurre poner de sucesor de él al que era jefe de la diplomacia militar colombiana, el ministro de las acciones exteriores, del ministro de defensa, perdón, que era santo en ese momento, y lo pone precisamente a enterrar todo lo que él hizo en la primera magistratura. Bueno, ya estamos entonces en otra etapa de Colombia. Pero cuando tú ves que la línea de Uribe, desde la confrontación, pasa a la capitulación y a, digamos, enamorar la izquierda, ¿cómo se llama?, a los socios venezolanos de la MUD. Antes que María Corina y Leopoldito, era mudero. La línea oficial de Uribe era la MUD de Venezuela. El Borges, el Sinvergüenza, Capriles, todo eso era la gente de él. Y entonces, como fracasan todos, escoge los nuevos íconos. Y en los nuevos íconos están estos desacreditados de Leopoldito y compañía. Y hasta escoge María Corina, digamos, como interlocutora. Bueno, mis amigos, ¿y quién puede decirle a Uribe que él tiene la línea de continuidad con su zigzag de una permanente acomodación a los intereses que el sabismo quería que representaban en Colombia a gente que no lo confrontara más, como fue él mismo cuando la cuestión del guerriller oeste que mataron, sino con una línea de conveniencias. Y en conveniencias y conveniencias llegamos hasta hoy. María Corina es la ídolo de Uribe porque es una buena mujer que defiende unas causas generales abstractas, anodinas e inservibles para la confrontación directa contra el chavismo, que es en última instancia una persona que puede amoldarse a las exigencias de la diplomacia común de coexistencia con el gobierno colombiano.